Quisimos abarcar la capital y también el interior, que bueno, daba la particularidad de que nunca se estaban haciendo actividades en el interior y bueno, nuestra conducción empezó a hacer varias actividades dirigidas a estos colegas. Así que bueno, el 8 y 9 de abril, mejor dicho, van a estar kinesiólogos de Salta, en Tartagal, capacitando a los kinesiólogos de Tartagal y del norte, de Orán, de Pichanal, de toda esa zona, sobre lo que es rehabilitación cardiopulmonar y post-COVID. Esta va a ser una actividad gratuita, solidaria, porque vamos a pedir un aporte voluntario para poder equipar el servicio de kinesiología del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Y también queríamos contarles que con otros profesionales de la salud, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, estamos haciendo un ciclo de webinars. Estas van a ser charlas virtuales que van a ser todos los martes y jueves a las 8 y media de la noche y van a estar dirigidas a los profesionales de la salud, en las cuales vamos a conversar sobre temas de trabajo en común y mostrar la mirada del kinesiólogo y, por ejemplo, del psicólogo en cierta patología. Sí, la verdad que es una iniciativa que está muy buena, el poder trabajar y fortalecer lo que es el trabajo interdisciplinario con el paciente. Así que muy agradecido por la convocatoria y realmente creo que va a ser la puerta de entrada para que comencemos a plasmar en la ciudad de Salta un trabajo diferente. Ahora, ¿los psicólogos en qué van a aportar en estos cursos? En este caso, se nos han convocado para hacer una charla en conjunto sobre autismo. Entonces nosotros vamos a poder hablar de las perspectivas, de nuestra mirada, acerca del trabajo en conjunto.